48 minutos editorial del día de hoy 19 de abril del 2018 No esperemos la muerte Queridos sanjuaninos, me he dado cuenta que le encontré el agujero al mate y por fin me podré cebar uno, como a mi me gusta, bien amargo Mataron a un chofer de colectivo y nos dimos cuenta que hay inseguridad en el colurbano bonaerense El pibe asesino y con total liviandad en un video dice que mató por un boleto ¿Y qué? Aquí tiraron un par de ladrillos a un patrullero pero no es nada, total, son milicos los que tienen que bancársela El problema más allá de todo esto es la reversión de valores Perdón Gabriel, no es que minimice el valor de tu vida pero ahora quiero que mi análisis realice un corte transversal que una al boleto con el ladrillo Los valores no existen y tampoco los actuales dirigentes nos enseñan a recuperarlos Mientras el chofer estaba siendo sepultado La intendente de la matanza, la rubia Magario, daba una conferencia de prensa para justificar algunas acciones que son reales Por ejemplo, que la seguridad es responsabilidad del gobierno provincial Coincido Pero luego cometió el error de tratar de nivelarse hacia arriba pidiendo que le dieran toda la policía como diciendo a Vidal Che piba, vos que no sabes manejarla dame a mi la policía que yo me arreglo Una soberbia política que, sumado a lo inoportuno del momento Provocaba un asco en mí que no puedo soslayar ni quiero disimular Comparando el pase de la policía a la ciudad de Buenos Aires diciendo que se la pasó a Macri, de Macri a Larreta y pidiendo lo mismo para la matanza es tratar de acribillar mi pobre inteligencia Pero viniendo de alguien que solo intenta hacer política a costa de lo que fuere no debe sorprenderme No quiero quedarme en Buenos Aires pero dos cosas antes de irme quiero aclarar La ciudad de Buenos Aires tiene el mismo estatus de una provincia La municipalidad de La Matanza cobra una tasa de seguridad al mejor estilo ampón Yo te cobro para cuidarte pero después, permitime decir que es responsable del gobierno provincial Magario, no se burle de la inteligencia en los argentinos Luego del chofer hubieron tres muertos más mientras quienes tienen la responsabilidad de gestionar el presente y futuro del país juegan a las escondidas como si fueran escolares de primaria En San Juan no hubieron muertes pero allá vamos, eh Si dejamos que los delincuentes tiren ladrillos a los patrulleros y reviertan los valores sociales que deben regirnos pues dentro de muy poco, seremos en la matanza Un dato no menor La matanza equivale a dos San Juan y medio en cuanto a la población y en los últimos 10 años mientras la provincia solo creció el 9.5% la matanza creció el 40% Pero volvamos a la tierra nuestra y hablemos de seguridad Aquí han habido muchas acciones positivas en procura de mayor seguridad para los sanjuaninos Flagrancia, las cámaras de seguridad, más policías, mejores patrulleros Todo eso confluye en mejor seguridad Hay cosas para hacer Dar por extinguida a la policía municipal, por ejemplo que solo coloca el estado de situación a policías ricos contra policías pobres Crear un estado intermedio de educación y no en el extremo actual de ser totalmente abierto u orden abierto Motivar internamente a los policías Son acciones necesarias que se imponen a la brevedad Pero hay algo que depende de todos los sanjuaninos que cambie Y es que cambie la justicia Mejor dicho, que haya justicia Para que cambie la justicia es necesario que cambie la mentalidad de nuestros dirigentes políticos y reviertan las leyes que hacen de esta justicia a que esta justicia no sea operativa conforme lo requiere la sociedad Les pido a los dirigentes sanjuaninos que no esperemos a que maten un chofer de colectivo o a un maestro o a un policía para recién actuar Se los pido hoy, 19 de abril del año 2018 ¿Y saben por qué? Porque la mejor seguridad es la que se realiza con la prevención Y son ustedes los que tienen el poder de la prevención Prevengamos Modificando las leyes para que Para que todo Para que Todos los condenados Sea por cualquier delito Cumplan efectivamente el total de la pena Prevengamos Para que ningún detenido pueda ser escarcelado Si tiene antecedentes de delitos anteriores Que si bien Por el principio de inocencias Estos no pueden ser tomados como tales Para su condena Si pueden ser tomados como sospecha O indicios Que se burlarán de la justicia Ergo Preso Y punto Prevengamos Y así se construya de inmediato una cárcel Y menos estadios Hoy necesitamos más A los delincuentes presos Que ver un partido de fútbol o una carrera de bicicleta Prevengamos Para que los jueces Eleven en el término de 15 días El estado de todas las causas a su cargo Señalando las fechas y los estados procesales de las mismas Prevengamos Porque la corte demostró su incapacidad de auditoría Ante el caso del ginecólogo pervertido Que ninguna institución ni pública ni privada Tuvo la capacidad de prevenir Y como estas Muchas acciones más Para que no tengamos un chofer muerto Y un pibe burlándose a través de un video Si ya se Todos me van a decir que es culpa de la educación De la situación social Es más Los pibes no tienen la culpa La tenemos vos y yo Que no sabemos O no supimos crear una sociedad mejor Tienen razón Pero ¿saben qué? Basta de versos Se impone una medida ya Una medida de inmediato Y después Gradualmente veamos cómo seguimos Pues es necesario que ya hagamos algo Una medida de shock Es necesaria Y por favor Que entre esas medidas Sea que los políticos Respeten las decisiones de la justicia Y no se hagan los intocables No miremos ni a Lula Ni a los peronistas Dejen de jugar a las escondidas Llegó la hora de trabajar en serio Perdón para aquellos políticos Que trabajan con seriedad Y de verdad Pero es necesario que se sumen muchos más También perdón a los jueces Que laburan de verdad Aunque son muy pocos A todos ustedes les pido No esperemos un colectivero muerto en San Juan Hagámoslo antes Muchas gracias